Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 10 de marzo, cuarto domingo de cuaresma Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Siempre que alguien me dice que no cree en Dios Le pregunto por qué Y la respuesta invariablemente va dirigida a imágenes Distorsionadas de un Dios en el que nadie podría creer Castigador, injusto, lejano e inhumano O bien como consecuencia de la forma de vivir De algunos de los que nos decimos creyentes Pero no es difícil descubrir en su corazón Un deseo de verdad, de justicia y de bien común Que lo lleva a rechazar lo que considera un atropello a la persona El Evangelio de este día podría ilustrarnos En cuanto a la verdadera imagen de Dios Discutida entre un intelectual Un conocedor de la ley como es Nicodemo Y Jesús que vive plenamente la experiencia de Dios su Padre Nicodemo acostumbraba visitar a Jesús de noche Que algunos juzgan por miedo o respeto humano A sus compañeros jefes de los judíos Sin embargo también podría entenderse Alguien que viene desde la noche hacia la luz Uno que a tientas busca salir de las tinieblas O al menos está decidido a tener un poco de luz Porque la que posee no le parece suficiente Quizás pretendía discutir con Jesús de etiología y de leyes Pero Jesús prefiere hablar de vida y de experiencia Y lo lleva al centro del problema En verdad, en verdad te digo Si uno no nace de lo alto Un nacimiento nuevo Una nueva forma de vivir Una nueva forma de creer Así aparece la frase que muchos consideran El centro de todo el Evangelio de San Juan Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Y no solamente del Evangelio Sino el centro de toda nuestra fe Y la gran noticia de toda la historia Dios ama al mundo Con frecuencia olvidamos que el amor de Dios es universal Y que alcanza a la humanidad entera A nosotros y al mundo en que vivimos Y con mayor frecuencia olvidamos también Que el objeto de este amor Es que el mundo tenga vida Y que también cada uno de nosotros Tengamos vida en plenitud Normalmente cuando se habla de creer Nos viene a la mente una serie de verdades De dogmas y argumentos A los cuales debemos adherirnos Sin tenerlos muy claros Pero podremos decir que tenemos fe Solamente si creemos principalmente en el amor Si creemos que Dios ama al mundo Que ama a los hombres Que ama a cada uno de nosotros Si logramos experimentar este amor incondicional de Dios Es triste constatar que muchos de los creyentes de hoy Llevamos la fe como arrastras pesadamente Y no somos capaces de descubrir y experimentar nuestra fe Como fuente de vida auténtica Y nos conformamos con ir viviendo a medias Ni el miedo, ni la condena, ni la muerte Ni el querer ganar con esfuerzo algo que no podemos Pertenecen al querer de Dios La voluntad de Dios Es que tengamos vida en abundancia Y vida verdadera Desconcierto para muchos es que junto a este anuncio Aparece la cruz ¿Qué sentido puede tener mirar a un crucificado En nuestra sociedad Asediada por el placer, el confort Y el máximo bienestar? La cruz habla de un amor golpeado pero victorioso Humillado pero rodeado de gloria Traicionado y siempre fiel No olvidemos que el crucificado es un justo Y que lo ha hecho por amor Cuando los cristianos adoramos la cruz No ensalzamos el sufrimiento La inmolación ni la muerte Sino el amor, la cercanía Y la entrega de un Dios Que ha querido compartir nuestra vida Y nuestra muerte hasta el fondo El ser levantado en alto No es la expresión de un poder dominador Sino la consecuencia de una entrega plena al amor El creyente encuentra su salvación Mirando en dirección de la cruz de Cristo Pero ser fiel al crucificado No es buscar con masoquismo el sufrimiento Sino saber acercarse a los que sufren Solidarizándose con ellos Hasta las últimas consecuencias Descubrir la grandeza de la cruz No es encontrar un fetiche Y unirnos en su dolor Sino saber percibir la fuerza liberadora Que se encierra en el amor Cuando es vivido en toda su profundidad Cristo ha venido Para que todos los pueblos En él tengan vida y vida plena Y no habrá vida plena Mientras se consuman los niños de hambre Con sus vientres abultados Aunque recemos mucho Y tengamos muchas cruces en el pecho Y no habrá vida plena Mientras los campos y las selvas Sean saqueados impunemente Llenando las manos y las arcas Y unos cuantos Y no habrá vida plena Mientras los bienes alcancen solamente para pocos Mientras los demás se deben conformar con las migajas De la cruz vivida con amor Debe brotar un compromiso serio Para que nuestros pueblos tengan vida Una lucha por una justicia verdadera Y un abrir el corazón Para compartir lo poco o mucho que tengamos Para que los demás Para que los demás puedan disfrutar Un poco de vida Sin la cruz del amor y del compartir La plenitud de vida para todos sería solo un sueño Quizás hoy es urgente recordar En medio de los pueblos maltratados Atemorizados y ensangrentados Que a una vida crucificada Vivida con el mismo espíritu de amor Fraternidad y solidaridad Con que vivió Jesús Solo le espera resurrección Dios nuestro Que en la cruz de tu hijo Jesús Has dejado el signo más hermoso del amor Enséñanos a vivir Con tal entrega nuestra fe Que nos lleve a construir un mundo nuevo Donde haya la vida plena Que tú quieres para todos los hermanos Amén El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz La Paz